Estas imágenes corresponden a la coronación del pasado año, pero para la de esta edición también hay sorpresas. Y es que se cumplen en este 2012 los 50 años de este acto oficial en el que un cortejo compuesto por jóvenes locales acompaña a los municipios en todos los actos oficiales. La coronación y las palabras del pregonero cumplen medio siglo de existencia en la ciudad y ello será celebrado en el acto del próximo sábado, día 1 de septiembre, en la Plaza Cinco de Oros. Por lo pronto, la organización ha confirmado que todas las reinas juveniles de Tarifa están siendo llamadas para que participen. Serán invitadas a modo de recepción y se espera la asistencia de las mismas al acto de coronación oficial. Se cumplió este año el 50 aniversario desde que fueron elegidas las primeras damas y reinas de las ferias y fiestas de Tarifa y yo creo que qué mejor homenaje a esas mujeres que prestaron su imagen en Tarifa. Entonces le vamos a hacer un detallito para ellas. El programa oficial de la feria ya se reparte desde finales de la semana pasada. La portada reproduce el cartel anunciador de las fiestas patronales de este año. En su interior figuran las tradicionales saludas del alcalde y la edil responsable de festejos. Se presenta también el pregonero de esta edición, el cantador tarifeño Manolo Garrido, así como el autor del cartel y las palabras de la joven Lorena Chico Agüera, reina de las fiestas de este año. El programa es completo porque cada una de las jóvenes del cortejo se dirige a la población mediante un texto propio. Fotografías antiguas y la relación de damas infantiles completan el libreto que al final reproducen los actos oficiales previstos. Destaca un aspecto que ha preocupado a las familias, el precio de las atracciones. Estas no superarán el euro y medio e incluso se espera una jornada especial, la del martes de feria, cuando las atracciones infantiles se quedarán en tan solo un euro. Quien disfruta la feria quitando a los mayores, que tú dices tus casetitos, pero es verdad que a un niño pequeño, como le dices tú, si lo traes a feria, que no puede montar. Entonces, la verdad que gracias a los chicos de las atracciones, a los dueños, hemos estado en negociación, trabajando para que, por favor, el cacharro que se pueda poner más barato, pues que lo haga. Porque dentro de la austeridad ya lo han comprendido, para que todos puedan disfrutar de, y en el día del niño, por supuesto, también que sea un poquito más bajo. Pero el trabajo es concienzudo en estos días de vértigo para la comisión de fiestas. La idil responsable visita cada día el recinto ferial porque la supervisión en materia de seguridad y organización debe ser constante. No en vano, el recinto ferial de Tarifa está compuesto por 14 casetas. Nueve de ellas son las tradicionales de los colectivos a las que se suma la caseta popular. Otras cuatro engrosan la oferta siendo casetas gastronómicas exclusivamente. Que como todos los años y dentro de la austeridad que nos compite, que estamos pasando, estamos ya no como mejor y humildemente podemos. Y la verdad que no va a haber gran cosa, lo único eso, lo que hemos dicho de los 50 a los 50 años que se cumplen, las bodas de oro, porque son bodas de oro, pero lo que es la feria va a transcurrir con la misma normalidad, con su día del caballo, con su procesión, con su entrada de la Virgen. Yo creo que a la población de Tarifa, es que Tarifa es un Tarifa, yo siempre lo digo, y nuestra feria es mucha feria. Y entonces yo creo que decirle a los tarifeños que los espero en feria, que los espero en la coronación, que los espero en la entrada de la Virgen, eso es como decirle mamá te quiero, pues igual. En esta edición de la feria, la festividad de la Virgen de la Luz, que ha en sábado una jornada singular y festiva, quedará comienzo con el tradicional acto litúrgico para continuar en el mismo recinto con el paseo a caballos.